Muy bien, ya regreso junto a ustedes aquí en La Mañana en Familia. Vamos a darle la bienvenida a una prodigiosa y privilegiada voz que tenemos aquí en el set de Una Mañana en Familia. Y él está radicado en la Ciudad de México. Y hoy día ha tenido la posibilidad de poder llegar hasta Magallanes. Lo más lejos, según me contaba, fue en Cochrane que había estado. Pero hoy lo tenemos aquí en Magallanes. Está junto a nosotros el doble internacional de Ricardo Arjona. Bienvenido, Sebastián Llarcón. Un aplauso. Un aplauso grande. ¿Cómo estás, Seba? No, yo tengo que aplaudir, de verdad, por la tierra bendita que tienen. Acá una maravilla. Hemos recorrido las calles de esta ciudad y de verdad que es fascinante. Me recuerda a ciertos lugares de Europa. Sí. Y lo tenemos aquí en Chile. Entonces, gracias por la invitación, gracias por recibirnos. Y por dejarnos llegar al sur del sur. Oye, en un viaje, sin duda, muy rápido, poder estar acá, pero poder concentrar también parte de tu show en diferentes puntos de la región. Vas a estar en Natales, en diferentes locales, porque la gente hoy día, lo conversamos incluso fuera de cámara, más allá de lo que acontece con un escenario, una impronta donde tú puedes convocar a mucha gente, quieren estar cerca tuyo. Quieren conocer, además, a quienes son los protagonistas. Así es, y bueno, nosotros cumplimos esa función de poder llevar al artista a ciertos puntos que a lo mejor él por logística no puede llegar. Claro. Entonces, es una labor bonita, es estar cerca de la gente y hacer soñar un poco a aquellas personas que quizás no pueden viajar a un concierto de Ricardo en la capital. Pero nosotros vamos a cumplir todas las expectativas en Porvenir, en Puerto Natales, aquí en Punta Arenas, y esperamos que se llegue una gran sorpresa con nuestro show. ¿Cómo fue la experiencia del Yo Soy? Además, tú venías trabajando ya hacía rato. Sí, bueno, yo estuve en Yo Me Llamo Ecuador, estuve en El Retador de México. Te vi en YouTube, está ese capítulo. Y cuando estaba en El Retador, pues nos llamaron de, no debería decir esto, nos llamaron desde Chilevisión para venir a representar a Ricardo Arjona. Y fue increíble, una bonita experiencia, la verdad es que era una duda pendiente que yo tenía, volver a mi país y ser profeta en mi tierra. Y gracias a Dios, pues, habían como ocho amigos Arjona, pero fuimos los que llegamos más lejos y eso nos llena de satisfacción, porque era la gran meta que teníamos. Y de ahí nos fuimos a Yo Me Llamo Panamá, que es como la franquicia Yo Soy, y ahora hemos vuelto para poder presentar todo lo que hemos aprendido en la carrera en los escenarios de acá, de la Patagonia. Hay un trabajo también en personificar, en identificar, pero con mucho respeto. Hay que tener que ver además de cómo te acoplas o eres el símil, en comillas, de Ricardo Arjona, con la colocación de la voz, con la impronta, con la escena, con el acting. Bueno, sí, aunque de cierta manera, pues, tengo la suerte de tener un aire, aprovechando que estamos en la tierra del viento, un viento de Ricardo Arjona. Y nada, yo creo que la voz ya nace como un poco natural, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces el rol que cumple, el que está detrás de la testera, siendo el jurado, busca todos estos perfiles y busca un poco la perfección. Pero también hay una esencia que es particular, que es personal, porque... Sí, y fíjate que ese es un conflicto que ocurre bastante en los programas de imitación, que mucha gente va pensando que los yo soy o los yo me llamo son programas de canto. Y no es así, o sea, tienen que haber muchos factores. El parecido, el desplante, los movimientos, los gestos, no basta con tener una voz bonita, sino que tener... Bueno, Ricardo Arjona no tiene una voz prodigiosa, que digamos, pero tiene un timbre muy particular. Entonces, si hay harto trabajo, ya llevo como 15 años de carrera y cada día sigo aprendiendo de él, porque va mutando. O sea, pelo corto, pelo largo, más movimiento, menos movimiento, varía las canciones en vivo y todos esos tips, uno tiene que irlos como integrando al show para hacer sentir a la gente que está en un concierto de Ricardo Arjona. ¿Por qué elegiste Erradicarte en México? Estaba en una zona de confort, la verdad, está en una zona de confort y me gustan los desafíos. Y siento que México es como la tierra de los artistas. Sí, por esencia. Para estar allá hay que estar un nivel más arriba, un paso más adelante. Y es que allá en cada esquina, el taquero, no sé, la señora que va a las calles, todos cantan. Y tenemos artistas que han hecho ese mismo proceso, los Bunkers, Mon Laferte. Y es por eso, es como la plataforma para darse a conocer internacionalmente y creo que vamos bien encaminados. Y por eso creo que estando allá nos llamaron para volver acá a Yoso. Y quizá estando acá en Chile no hubiese sucedido eso. Bueno, tenemos unas fichas que vamos a compartir con ustedes a través de las pantallas de ITV Patagonia. Ahí está Ricardo Arjona, Giros Club. Una invitación para este sábado 9 de diciembre aquí en Punta Arenas. Una invitación que además nos viene a hacer el propio Sebastián para que aquellas personas que quieran disfrutar incluso de la pre-venta lo puedan hacer mediante la plataforma de TODI. Así es. Vamos a estar este sábado ahí en Giros. Mañana vamos a estar en Puerto Natales, en Pampa Restovar. Y hoy vamos a cruzarnos para estar en Porvenir. Aprovechando que son bonitas fechas y vamos a estrenar nuestro show en estas tierras, justamente en el mesón austral. Para que vayan. Se pueden cruzar con nosotros a eso de las 5 y media. Nos vamos todos en el transfer para allá y disfrutamos. Y después se repiten aquí el sábado. ¿Qué más tenemos, director, para compartir? Creo que había una invitación vía Facebook Live. Bueno, y lo otro. Tú lo decías, Ricardo Arjona pasa de la balada al pop, al rock. Tiene una continuidad musical sobre el escenario, una impronta muy artística donde él monta toda una escena de carácter romántica. Pero también muchas veces se convierte en un ser que, más allá de ser el centro, el protagonista de esta historia, invita a la gente. Tiene mucha conexión con el público. Totalmente, totalmente. Él se preocupa mucho, es un todólogo, se preocupa mucho de lo que es la presentación y lo que va a hacer el show. Y, bueno, la gente siempre dice que somos nosotros como un poco románticos, pero creo que hay una aparición. Es como una montaña rusa donde van variando canciones como El Problema, Si no te fuera el sur, El Mojado. O sea, hay de todo. Para todos los gustos tenemos todos esos matices dentro del espectáculo para no hacer también un show tan romántico. Sin duda que, evidentemente, las canciones románticas son las que más llegan. Pero la idea es que disfrute todo el público. A los que les gusta Arjona y a algunos que van obligados también. Presentación a nivel nacional. Tenemos que usar Arjona, creo, dentro de los próximos días. Justamente mañana se va a estar presentando en Santiago, el 9 y el 10. Se presenta porque postergó su concierto, puesto que tuvo que... Era en septiembre, si más no yo... Sí, es que tuvo que operarse La Columna por una hernia. Tiene 59 años. 59 años y, de hecho, ya publicó en sus redes Volver para decir adiós. ¿Ustedes se conocen? Sí, sí, ahí en mí se adaptó. ¿Él tuvo el honor de conocerte? Sí, solo que él gana más, ¿no? ¿Fuiste tú? Sí, pero bueno, a él no lo invitaron aquí al matinal, así que ya con eso gano. Oye, ¿cuál es la canción que más te pega de Arjona? ¿La que más te gusta? La que más me gusta es Acompáñame a Estar Solo. Ya. ¿Quién diría...? ¿Y un clásico Mujeres o no? Mujeres, sí, siempre cerramos con esa canción porque él lo hace. Ah, pero nos vamos a adelantar mucho. Bueno, cuando cante esa canción que sepan que ya pueden pedir la cuenta. Pero antes de eso va a pasar bastante tiempo, así como una hora y media, dos horas. Uy, bastante tiempo pasó desde que viniste a Magallanes, ¿verdad? Sí, total, total. Pero bueno, lo importante es que venimos a saldar deudas pendientes y a reconciliar corazones que a lo mejor en este tiempo de ausencia se han quebrado un poquito. Sí, y suele suceder. No te vamos a pedir ninguna improvisación, pero solamente te vamos a pedir que... Muchas gracias, Ilder. Nos están avisando que ya estamos ok con la entrevista, pero antes, por favor, tu invitación, tu invitación para que las personas participen de este gran momento, de este gran encuentro con la voz oficial en nuestro país. El representante, el hombre que sin duda lleva consigo la consigna y bandera. Se le dice a todos ustedes, pueden ir a disfrutar de su show. Bueno, por venir, Puerto Natales, Punta Arenas, los espero. De verdad, siempre me dicen, ¿por qué no me avisaste? Les estoy avisando. No se pierdan este show porque va a ser una noche única e irrepetible. Es un momento de tener una noche con Arjona en esta tierra tan fría, pero tan cálida con el cariño de la gente. ¿Así mismo lo diría Ricardo Arjona o no? Así mismo lo diría. Muchas gracias, amigo. Gracias por haber venido. Un gusto. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos separamos un ratito, volvemos de inmediato con más de una mañana en familia por las pantallas de ITV Patagonia. Espérenos que ya volvemos. Hoy eran las 10 de la noche.